Tantas mujeres que andan detrás de Manuel que desde 1980 yo le digo a esas tontas, cuidadito porque ni Emanuel no se puede Aunque digas lo que digas aunque llores es igual a pesar de ser amigas no te creo Aunque jures de rodillas que la culpa es del azar no te creo, amiga mía no te creo Con mi pasé, siempre pasé siempre pasé, noche y día Canta en cero tras él siempre tras él igual que una roca Pasa con él, pasa con él que se te nota Tú descargas local que más me da sobre yo le hago y el de donde no se toca Va a bañar de torcerías en que no sé que una vez por todas otra vez que el hombre no se toca te lo juro, amiga mía y el de donde no se toca que la culpa es del azar y no te va a sentir de nada ni el perfume ni el café que la culpa es del azar y el de donde no se toca y el de donde no se toca que la culpa es del azar siempre pasé siempre pasé con mi vida Canta en cero tras él siempre pasé igual que una sonda sueñas con él sueñas con él se te nota tú descargas local que más me da lo que yo le hago y el de donde no se toca va a bañar de torcerías en que no sé que una vez por todas y el de donde no se toca te lo juro, amiga mía te lo juro, amiga mía te lo juro, amiga mía te lo juro, amor como una loca y este hombre no se toca amiga mía amiga mía te lo juro de una vez por todas y este hombre no se toca a la vez por las de una vez me ha aprendido a la vez me ha aprendido en que me ha aprendido a la vez me ha